Hola, muy buenas y bienvenidos a The Drones. Me llamo Eric y hoy vamos a aprender a configurar este pequeño dron. La verdad es que el Wizard es un dron estupendo si no nos queremos liar a montar nuestro propio dron, pero no podemos volarlo tal cual nos viene en la caja, ¿vale? No es como el típico dron de estos de plástico de juguete que podemos volarlo nada más comprarlo. Necesitará unos pequeños ajustes que nada, son muy fáciles y os los explico en el siguiente tutorial, así que ¡vamos a ello! Bueno, vamos allá. Lo primero que tenemos que hacer es retirar o quitar los tornillos de la tapa superior, ¿de acuerdo? Para que podamos acceder al interior de nuestro Wizard. Esto lo haremos ya que tenemos que colocar o soldar un Boother y también instalaremos nuestro receptor de la emisora. Levantamos con mucho cuidado la tapita superior y nos fijamos de que se nos salen las dos paredes laterales. Estas paredes no sirven de mucho, así que las podemos quitar, yo las voy a quitar. Este es el Boother, ¿de acuerdo? Que instalaremos y tiene que ir instalado en los pads de Boother, ahí lo vemos. Recordamos de que el cable rojo va al positivo y el cable negro va al negativo. Primero prestañamos un poquito la zona y luego ya con los cables aplicamos un poco de calor para que coja. Y así nos tiene que quedar soldado. No me quiero extender mucho en este tutorial, así que en la descripción os dejaré tutoriales de cómo conectar un receptor y un Boother correctamente. Ahora vamos a conectar nuestro receptor. En mi caso voy a hacer una especie de puente entre el cable este que sale de la placa controladora al cable del receptor, ya que esto tendría que soldarlo, pero como no va a ser el receptor que realmente usaré, pues no me quería liar a hacer soldaduras. Vosotros ya con vuestro receptor y vuestro cable de conexión lo conectáis como queráis. Si tenéis un receptor normal y corriente que te viene con la FS6, no tendréis problema ya que es iBoost y se conecta simplemente al receptor. Pero este al ser un receptor más pequeño, también de Flysky, pues tuve que hacer este puente. Como ya os digo, hay muchísimos receptores y sería imposible en este tutorial mostrar cómo conectar cada uno de ellos. Así que os pongo algunas imágenes de cómo conectar el cable iBoost en los receptores más comunes. ¡Y listos! En mi caso, con esta pequeña chapucilla, ya tendría conectado el receptor por iBoost con nuestra placa controladora. Una cosita que se me ha olvidado comentar antes, es que el cable que sale de la placa controladora, ¿de acuerdo? Debemos cambiarlo de este puerto que estamos viendo ahora, el UART 1, y tenemos que llevarlo al UART 3. El UART 3 es el que estoy mostrando ahora y yo ya lo he conectado ahí, ¿de acuerdo? Vamos ahora a enlazar nuestro wizard con la emisora. Este es un proceso muy sencillo y también, como os he dicho antes, cada emisora es un mundo. En este caso voy a usar la F66, que es una emisora bastante famosa para los novatillos. Vale, lo que haremos primeramente es apretar el botón que está aquí a la izquierda de BIM, ¿vale? Este botón que os estoy mostrando, lo dejamos apretado y luego encendemos la emisora para que la emisora se encienda en modo BINDING. Ahora mismo está buscando señal de un receptor. De momento, como nuestro receptor no tiene batería, no tiene corriente, pues no lo va a encontrar. Para que nuestro receptor encuentre la emisora, tenemos que encenderlo en modo BINDING. Para ello, deberemos pulsar el botón este que está más alejado a la derecha, que dice BIND, a la vez que conectamos la batería a nuestro dron. En este caso pasa lo mismo que antes. Cada receptor tiene su sistema de BINDING y sería imposible cubrirlo en un mismo vídeo todos, así que informaros en el manual de vuestro receptor o en la web del fabricante sobre cómo se BINDEA. Vamos ahora a conectar la batería, pero primero tenemos que conectar la antena. Siempre que conectemos la batería a nuestro dron, tenemos que conectar la antena al VTX, que es el transmisor de vídeo. ¿Por qué? Muy fácil. Si no conectamos la antena y enchufamos la lipo, corremos un riesgo enorme de quemar nuestro VTX, el transmisor de vídeo, y quedarnos pues sin cámara ni vídeo ni nada. Así que recordad, siempre que conectemos una lipo a nuestro dron, tiene que estar la antena puesta. Siempre. Ahora mantenemos pulsado nuestro botoncito de BINDING y conectamos la batería. Y fijaros en la pantallita de la emisora. Ya nos ha reconocido el receptor y ya tenemos información de nuestro quad. Si os fijáis, el LED rojo no parpadea y eso significa que ha encontrado señal. Bueno, vamos ahora a configurar nuestro wizard con el ordenador. Para conectarlo, usaremos un cable micro USB, de estos típicos con los que se cargan los móviles, y recordaremos que tenemos que quitar siempre, siempre, siempre las hélices cuando lo conectemos al ordenador. No sería el primer dron que los motores se pueden agirar como locos y tenemos un disgusto. Vale, pulsamos conectar y nos conectaremos a Betaflight. Lo primero que veremos es que si movemos nuestro dron, pues el dron este en 3D que tenemos en pantalla hará los mismos movimientos que nosotros. Vamos a poner el dron sobre una superficie plana y apretaremos el botón de calibrar acelerómetro. Una vez hayamos hecho esto, nos iremos a la pestaña del menú izquierdo, en Ports, y en el apartado de UART3 le vamos a marcar Serial RX y a continuación Save and Reboot. Esto lo hacemos para decirle que en el UART3 está nuestro receptor. Vamos a la pestaña de configuración. Aquí lo primero que haremos es marcar el protocolo de los variadores como multishot y también activaremos el motor stop para que no giren cuando armemos. Bajaremos hacia abajo y en el apartado Receiver lo que haremos es marcar Serial Based Receiver y en el protocolo pondremos E-Boost ya que los Flash Sky se comunican por E-Boost. Ahora hacemos un Save and Reboot. Vale, seguimos bajando para abajo y bueno, de momento todo lo podemos dejar tal y como tengo en la pantalla, que es como suele venir el Wizard. El Black Box lo vamos a desactivar ya que no lo vamos a necesitar para nada. Hacemos otra vez un Save and Reboot. Ahora nos vamos a la pestaña de Fail Save. Aquí tenemos que tener el Fail Save activado y la opción de Drop marcada. Perfecto, Pits no tocamos nada y ahora viene el apartado de la emisora. Para que la emisora se conecte a Betaflight necesitaremos siempre una batería. Así que ahora conectamos la batería, recordad siempre la antena puesta y conectamos o encendemos nuestro transmisor. Vale, encendemos la emisora y vemos que las barritas ya se han movido. Si ahora movemos los sticks, se estarán moviendo las barritas según el stick que estemos moviendo. Si movemos el Throttle, el YOW, el Pitch, el Roll, ¿de acuerdo? Y si movemos, en el caso de mi emisora, pues los que venían por defecto de auxiliares serán las ruedecitas estas. Yo estas ruedecitas no las quiero y lo que voy a hacer es configurar los sticks, ¿de acuerdo? Voy a hacer que los sticks sean los auxiliares por defecto de la emisora. Para eso, nos vamos al menú, haciendo una pulsación larga sobre el botón OK. Ahora nos vamos a mover con UP and DOWN y nos vamos a la llave inglesa. Le damos a Auxiliares y aquí, para cambiar, lo que hay que hacer es hacer un... Primero tenemos que mirar el nombre del auxiliar, claro. Aquí vemos que yo lo quiero en el S, W y C. ¿Cómo los hago? Pues moviendo UP and DOWN, ¿de acuerdo? Vamos moviendo y cuando lo tenemos, le damos a OK. Para guardar, hacemos una pulsación larga sobre CANCEL. Si no, volveremos atrás y no tendremos bueno. Le damos a CANCEL, CANCEL y volvemos atrás y ya lo tenemos. Ahora, si le damos a nuestros auxiliares, veremos que en la pantalla de Betaflight ya lo tenemos hecho. De hecho, en la descripción os dejaré otro tutorial donde lo podréis ver más extenso y así os podrá quedar más claro. Vamos ahora al apartado de modos. La primera opción que tenemos es ARM y esto significa armar. El armar lo usaremos en el auxiliar 2, que es la palanquita esta que tengo de tres posiciones, ¿de acuerdo? Veis que si la muevo, se mueve una rayita de color amarillo. Esto significa que si la tengo arriba del todo, en este caso no estaría activado. Si la muevo al medio, sí que estaría armado. Y si la muevo abajo del todo, ahora mismo también estaría activado, con lo que armaría en la posición 2 y la posición 3. Vamos ahora a configurar el modo de vuelo ANGLE. Este lo voy a poner en el medio de la palanquita, es decir, arriba del todo estará desarmado, en el medio estará en ANGLE y abajo del todo estará en AIR MODE, que es el modo acrobático. Para ello, en el modo ANGLE le decimos que será el auxiliar 2 y que estará solo disponible en medio, que es en el medio de la palanquita. Y AIR MODE lo pondremos también en el auxiliar 2, pero esta vez lo pondremos abajo del todo. Con lo que arriba del todo de la palanquita estaría desarmado, en el medio estaría en ANGLE y armado, y abajo estaría en AIR MODE y armado. Por último, vamos a configurar el beeper. Le damos a ALT RANGE y le vamos a decir que es el auxiliar 1, que es el de la palanquita que tengo aquí a la derecha. Como veis en el vídeo, me confundí y el AIR MODE lo puse en auxiliar 1. Tenemos que poner auxiliar 2, para que esté en la palanquita de 3 posiciones. Lo dicho, el beeper lo ponemos en el auxiliar 1 y lo ponemos de la mitad para abajo, para que cuando bajemos abajo del todo, suene el beeper. Para que los modos de vuelo se guarden correctamente, tenemos que hacer SAVE. Vale, y ya estaríamos de Betaflight. Hacemos clic en DESCONECTAR y ahora abrimos BL-ELY. Hacemos clic en CONECTAR y en READ SETUP. Ahora lo que tendremos que hacer es poner las últimas versiones del firmware de nuestros variadores. Como podemos ver, nuestros variadores vienen con la 16.5 y vamos a ponerle la última versión a todos. Para eso, hacemos clic en el botón FLASH ALL y en esta ventana lo que hacemos es seleccionar la última versión. En este caso en el desplegable vemos que es la 16.65. La seleccionamos y le damos a FLASH. Ahora mismo el programa está flasheando todos nuestros variadores, los 4. Una vez hecho esto, ya podremos cerrar BL-ELY y nuestro wizard ya estará correctamente configurado. Bueno, pues ya lo habéis visto, tenemos nuestro wizard preparado y listo para volar. Así que nada, esperad al lunes para ver la review y poco más. Os recuerdo de que tengo cuenta de Instagram, Facebook y Twitter. Me gustaría que me siguierais ya que muchas veces digo cosas sobre el canal por Twitter que están pasando en ese momento. O publico imágenes en Instagram de drones que voy recibiendo. Mirad esto. Este me llegó ayer. Es una pasada de drone. Es enano y súper barato. Me salió creo que por 20, 25 euros. Y con cámara y todo. Una pasada. Pues subí esto en Instagram y bueno, voy subiendo cosillas. Así que ya lo sabéis, si os queréis enterar de todo lo que voy recibiendo, haciendo y todas estas historias, me seguís y listos. Nos vemos el próximo lunes, ¿de acuerdo? ¡Hasta luego!